¿Qué tal amigos? Buen día. En esta ocasión les hablaré sobre cómputo personal, o sea, las famosas PCs. Si estás buscando computadora y no sabes en realidad qué adquirir, aquí están algunos puntos para ayudarte a resolver esa duda. En realidad no importa qué tan bonito se vea por fuera, bueno, si en realidad te importa y es posible resolver ese punto, en tu caso, pues adelante. En realidad el cómputo personal se refiere a la parte de procesadores, en memoria RAM, discos duros, actualmente ya son conexiones de red. Actualmente existen dos marcas significativas, no me gusta hablar generalmente de marcas, pero pues ni modo, aquí hay que tocar ese tema. En la marca económica AMD y la marca algo ya más cara, pues en realidad es la marca Intel, te explico. En la parte de los procesadores, hay procesadores pequeños, procesadores medianos y procesadores grandes. Mientras más grande sea tu procesador, más costoso será este equipo. ¿Y en qué me refiero en realidad al procesador? En realidad todos los procesadores resuelven todas las tareas de cómputo normal. Hay que ver en realidad la parte de la generación del procesador, pero dentro de la misma generación, todas las tareas son resueltas por la misma gama de procesadores. El procesador, la velocidad, influye mucho, pero te voy a decir una gran cuestión. En realidad lo que influye mucho y donde se trabaja y donde tienes que tomar en cuenta es en la memoria caché de los procesadores. No supongamos, o sea, vas a ver en realidad procesadores muy variados y tú te fijas y en realidad te interesa la parte del cómputo. AMD generalmente tiene unos costos más bajos que Intel. Esto pues en realidad no es porque sea un procesador económico barato de baja calidad, por decirlo vulgarmente chafa. No, simplemente que en realidad no invierten en otras cuestiones como la marca Intel. Tienes que fijar en el tamaño de las memorias caché. Sí, el cómputo en realidad no nada más se desarrolla con la parte de la velocidad. Tú vas a apreciar y compara por favor antes de adquirir tu equipo distintos procesadores. Actualmente es el Celeron o el famoso Atom. Estos son el procesador más económico. Existe, pero ¿por qué es más económico? En realidad es porque la memoria caché es muy pequeña. Este aditamento que en realidad es donde se desarrollan las actividades que se están ejecutando en tu labor. Si tú comparas por ejemplo, vámonos a los extremos, un procesador Celeron con un Core i7, sus memorias cachés fuera de la parte de la velocidad son una parte significativa y totalmente distante. En realidad hablando en cuestiones de números, por lo general vas a encontrar dentro de Celeron memorias cachés alrededor de 128K y la parte de los Core i7, pues alrededor de un mega, posiblemente dos en memoria caché. Esto en realidad es donde trabaja tu procesador y donde se hacen tus tareas. Vas a ver que la velocidad y el desempeño es muy distinto. Ahora bien, de la parte básica de los AMD que tengo en mente, está actualmente la famosa familia los E1, que son la parte económica y la parte de los A10, que en realidad es una parte ya bastante costosa de los AMD, aún siendo que AMD es económica. Pero dentro de todo, la parte del cómputo personal todavía no tiene los costos tan elevados. Debes de fijarte en la parte de los procesadores, que es la parte menos flexible que tenemos a resolver en nuestra cuestión. Fuera de eso, y dando ejemplo de desempeño que yo los he probado personalmente, puedes tener por ejemplo un Celeron, que es un procesador bastante económico, con mucha memoria RAM y posiblemente tenga una fracción de desempeño de un Core i5, que ya es un procesador bastante costoso. ¿Esto por qué lo hace? Porque en realidad al tener el efecto de mucha memoria RAM, la parte de la computadora o los sistemas operativos empiezan a efectuar acciones de administración, pues bastante complejas entre el disco duro y todo aquello, que en realidad con mucha memoria RAM se soluciona. Fines prácticos, en realidad si tu interés o tu necesidad es simplemente enviar correo electrónico, entrar a redes sociales, tener la parte de documentos, y no tienen gran necesidad de un cómputo avanzado, sino simplemente un cómputo básico de efectuar trabajos normales, cotidianos, de oficina. Oficina no me quiero referir a grandes bases de datos en X, simplemente trabajos muy muy sencillos de oficina y escolares. Pues en realidad te puedo recomendar que la gama de procesadores básicos van a resolver tu cuestión con mucha memoria RAM. Tienes que tenerle paciencia, no vas a engañar el cómputo. Ahora por otro lado, si tienes los recursos y los medios de adquirir un cómputo ya de gran desempeño y no hay necesidad de involucrarte en el cómputo económico, pues puedes adquirir un Core i5, un Core i7 o un AMD A8, A10, que en realidad ya son procesadores de un costo considerable y esto va a resolver muchos de los problemas que tengas. Y en realidad, en resumidas cuentas, parte básica de cómputo personal en la parte de Intel es los procesadores Celeron, los procesadores Atom. En la parte de AMD son los procesadores E1, los procesadores E5 también son la parte básica AMD. Y la parte ya de gran desempeño de Intel actualmente es el modelo Core i7, Core i5 también, que en realidad te van a dar un cómputo de gran desempeño. Y en la parte de AMD, el procesador de gran desempeño que tiene actualmente son los procesadores A8 y los procesadores A10. Te van a solucionar muchos de los inconvenientes tengas actualmente, como para editar videos y cuestiones de estas. Ahora, en la cuestión de la memoria RAM actualmente, hay una parte básica, un requerimiento básico, donde en realidad te recomiendo que al menos tengas en tu computadora 4 GB de memoria RAM. Sea cómputo básico, cómputo simple, o sea cómputo de gran desempeño, al menos 4 GB. Y entre más memoria RAM puedas tener, pues mayor va a ser el desempeño de tu computadora. En cuestión de disco duro, pues te puedo decir que un terabyte es una cuota estándar actualmente, pero ahí es totalmente arbitrario. En realidad, por ejemplo, yo en la parte de almacenamiento, semanalmente tengo que consumir un terabyte de disco duro para poder sostener todo lo que requiero. Hay gente con posiblemente 32 GB, con 8 GB, esté perfecto para hacer imágenes, para descargar videos, para estar sin problemas en la parte de las computadoras y el mundo digital. Posiblemente los respaldos de información, pues no exceden los 32 GB, los 64 GB. En cuestión de red, pues ahí es un estándar, un super estándar. Ahí es una famosa 10 a 100 Mbps, que es una cuestión normal. La parte de conectividad inalámbrica, que el estándar actualmente es N, para transmitir 150 Mbps, pues es una velocidad ya normal y es estable. Pero bueno, en realidad, espero haberte dado algunos ejemplos para resolver algunas cuestiones. Recuerda, el cómputo personal básico son tareas de ver redes sociales digitales, correo electrónico y la parte de imágenes. No quieras editar o hacer mucho trabajo de editar imágenes avanzadas, con programas gráficos ya avanzados, porque no te va a dar gran desempeño. Para un cómputo avanzado, que ya editas videos, en realidad, con un programa especializado, que ya te transfieren muchos datos a través de la red, que tiene respaldos ya muy largos de información. El cómputo avanzado, que es el Core i5, Core i7 en la parte de Intel, una AMD a 8, una AMD a 10, en la parte de AMD. Esto va a resolver tus problemas. Para ambos casos recuerda que la memoria RAM siempre es lo mínimo. Actualmente son 4 GB. Los recomendables son 8. Si haces edición de videos, edición de imágenes, te recomiendo que llegues a unos 12 GB o 16 GB de información. Vas a ver estos procesos de edición de imágenes, edición de videos, son mucho más rápidos, justamente porque tienes el hardware donde da las solicitudes que requieran los programas. Por el momento me despido, esperando estos deseos de utilidad. Compara esto. Es más sencillo agregar memoria de RAM disco duro a una computadora personal que cambiar el procesador. Eso sí, te lo aseguro. Es más sencillo. Si te gustó las recomendaciones, suscríbete al canal. Hasta la siguiente.